Dos de la tarde con dieciocho minutos, dos con dieciocho minutos, y bueno, siempre es un gusto saludar a Michelle Olmos, consultar en redes sociales, que hoy traes temazo, Michelle, muy buenas tardes y muchas gracias. ¿Cómo estás, Pérez? Un gusto saludarte, los viernes es el mejor día de la semana, ¿eh? Ay, para mí también, hombre, es un lujo saber que estás bien, saludarte y escucharte, sobre todo, hoy que nos hablas del regreso de Anonymous. ¿Qué tal? Pues mira, es que ha sido intermitente, ¿no? Pero siempre su presencia genera inquietud, genera morbo en mucha gente y genera también temor en algunos gobernantes, ¿no? Claro, recordemos al auditorio, si no están muy familiarizados con Anonymous, Anonymous apareció hace 20 años, este colectivo de hacktivistas no es nuevo, es un colectivo que apareció hace 20 años y que siempre ha tenido en la mira a Estados Unidos, o sea, como que siempre ha sido su cliente principal, ¿no? El que siempre está buscando revelar información que está secreta, información que tenga que ver con actos de injusticia. Y hemos visto muchísimos hackeos que ha hecho Anonymous. Anonymous tiene una gran ventaja y es que son completamente invisibles y que han sobrevivido durante años sin que haya un responsable, se ocultan bajo la B de vendetta, que es como ellos se caracterizan. Y el 30 de mayo lanzaron un video en donde amenazan por primera vez revelar corrupción e información sensible de la corona británica. Bueno, no es un asunto menor. Hay que recordar que además la corona británica siempre tiene una gran injerencia en temas de inteligencia y en temas no solamente de lo que es la Gran Bretaña, sino también en Europa continental y en los Estados Unidos, ¿no? Así es. Además, a mí me parece importante, Fer, tú no me dejarás mentir, el momento en el que aparece otra vez, ¿no? O sea, Anonymous habían estado muy callados y aparecen ahorita en un momento en el que el mundo está pasando toda una situación por de más complicada, ¿no? Por decir lo menos. Está convulsionado, ¿no? El mundo. Exacto, y aparecen amenazando a la corona británica y por supuesto a Donald Trump y en específico a la policía de Minneapolis diciendo que van a dar a conocer diversas amenazas de más bien brutalidad policiaca que se ha llevado a cabo en Estados Unidos contra personas inocentes o detenidos presuntamente inocentes. Entonces, el primer acto que ellos revelan es tirar el sitio de la policía de Minneapolis. Cuando decimos tirar el sitio es que lo hackean y toman el control de la información de la policía de Minneapolis, lo cual es muy grave. O sea, si lo vemos como por tema tanto de ciberseguridad como de actos de ilegalidad, pues tener la información de un departamento de policía no es menor, ¿no? Y es con lo que ellos inician este regreso. Oye, de todas maneras, los gobiernos han emprendido una cacería en contra de la gente que está en Anonymous, ¿no? Ya en su momento ya ha habido detenidos y, bueno, van a seguir, van a continuar. Verdaderamente es un tema delicado porque afecta a la seguridad nacional de muchos países. Así es. Recordemos que uno de los activistas más importantes que ya hemos platicado aquí en lo de hoy, pues es Snowden, ¿no? Que él sí está detenido, pero está detenido por otros delitos, ni siquiera por ciberdelitos. Anonymous no ha tenido nunca una cara. Eso es lo importante, que ellos sobreviven siendo un colectivo sin fin de lucro. Y lo que ponen en este video que suben el 30 de mayo es que la muerte de George Floyd es solo la punta del iceberg que ellos comentan y que los oficiales que matan a personas y cometen crímenes deben rendir cuentas y que la policía no está aquí para salvarnos, sino que está para aprimirnos y llevar a cabo la voluntad de la clase dirigente que dimine. Estamos hablando de Estados Unidos. Y generaron que el mundo, ahora sí el mundo, empieza a despertar. Y que el grupo, o sea, refiriéndose a ellos mismos, Anonymous, se enfada cada vez más cuando ve que se derrama sangre innecesariamente, sin consecuencias, y Anonymous afirmoso de la policía que no confía en que la organización corrupta pueda hacer justicia. Así que los hackers van a exponer los muchos crímenes de Estados Unidos y del mundo. Estás hablando de un fenómeno social que es muy importante, como es el racismo. Mientras uno supondría que ya después de que incluso ya hubo un presidente de los Estados Unidos negro, como Barack Obama, el tema ya estaba saldado. No, el tema está ahí y está vigente y está saliendo a las calles todos los días desde la muerte precisamente de esta persona que fue asfixiada por un policía que durante ocho minutos le puso su rodilla al cuello, ¿no? Y había otros policías que ya están detenidos también, cómplices, porque observaron la brutalidad con la que lo trataban. Así es. O sea, que el tema es de fondo y ha movilizado a la gente, han salido a las calles. Las diferentes organizaciones policíacas con los diferentes departamentos en Estados Unidos están en alerta porque al robar la información, finalmente están buleando la seguridad de un país. Pero recordemos que Anonymous es internacional. Entonces, diferentes colectivos de diferentes países han unido a esta protesta y han empezado a revelar información sobre la supuesta participación de Donald Trump en el circuito de tráfico sexual infantil desde el Friest, entre otros. Y bueno, hay demasiada información que tal vez se está viendo dispersa por la situación que estamos viviendo en la pandemia. Sí, creo que es importante puntualizar dos cosas. Lo primero es que en esta sección lo que queremos es dar a conocer lo que está pasando del colectivo, pero no tener una postura frente al colectivo. Es muy importante porque los actos que están haciendo son ilegales y finalmente es un tema de anonimato. Es únicamente para informar y lo otro es que tenemos que estar muy atentos a no caer en las copias de anónimos, porque hay muchos ciberdelincuentes que se quieren hacer pasar por anónimos y que le piden a la gente dinero para apoyar esta causa de justicia. Es importante comentar, anónimos no pide dinero a las personas, anónimos no tiene finos de lucro, lo que hace es exponer la información que ellos consideran, el mundo debe saber. Y yo te diría una tercera, Michelle Olmos. El asunto de que hoy vemos que vivimos inmersos y con las redes estamos dominando, está dominando el ambiente y la vida y más ahora que hay mucha gente confinada. Así es, así es. Creo que tenemos que ser muy responsables, ¿no? Tenemos que ser muy responsables con la información que consumimos y con la información que difundimos. Y el hecho de dar dinero no es lo mejor porque no, este tipo de organizaciones no lo hacen así y además, como bien dices, ahí ya cada quien sabrá lo que tiene, pero lo que debes saber es que ya está de regreso anónimos y está ahí y va a aparecer de pronto en las distintas redes sociales. Hay que estar muy pendientes, a ver qué revelan. Hay que estar pendientes, Michelle. Lo vamos a tener aquí, de primera mano. Seguro, seguro que aquí lo platicamos. Te agradezco como siempre, un gusto, te mando un fuerte abrazo y el deseo de que tengas un buen fin de semana. Un abrazo a ti y a todo el equipo, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, muy buenas tardes. Bye. Michelle Olmos, consultora en redes sociales, como siempre, con temas interesantes, con toda esta puebla tecnológica que está al día.